Hola, venimos a invitarte a un taller muy especial. De febrero a diciembre del próximo año, el maestro Wei Chi Feng va a dar un curso sobre el cultivo del corazón. Pero te platico un poco más. La verdad es que pasamos toda la vida buscando soluciones a ese malestar general, a esa búsqueda de la felicidad. Y esa insatisfacción la manifestamos en el cuerpo físico, en nuestras relaciones familiares, personales, en el trabajo, o en simplemente quejarnos de la situación del mundo y no entendemos por qué ni entendemos qué hacer al respecto. Las enseñanzas concienciales, espirituales, nos dicen que hay que buscar hacia adentro. Pero adentro de dónde. Tampoco sabemos bien cómo buscar. En 1980, el Dr. Pang creó la ciencia del Chinen Chikung, que es la ciencia que describe las leyes de la conciencia y de la relación de la conciencia humana con el universo. La conciencia y el universo son una totalidad. Y ese es el camino del cultivo del corazón. El maestro Wei Chi Feng es discípulo directo del maestro Pang y nos va a estar guiando durante ocho meses, seis días al mes, en vivo con él, en este camino hacia el cultivo del corazón y hacia encontrarnos a nosotros mismos. Gaby, Geo y yo hemos formado un equipo para acompañarte en este proceso, tomar las clases con el maestro Wei seis días al mes, y el resto del mes practicar juntos las enseñanzas. El 20 de octubre, a las ocho de la noche, vamos a tener una sesión informativa, nosotras tres, con quien se quiera conectar. No tienes que conocer el Chinen Chikung, no tienes que ser practicante de antes. Y si ya lo eres, vas a profundizar mucho en tu práctica. El 20 de octubre, ocho de la noche por Zoom, te dejamos la liga. Junio Ellington.